Gracias por ver el video. Solo me protege a mí, solo me protege a mí, solo me protege a mí. Mírame a los ojos a la milla, mírame esta ruca como brilla. Te dejo saludar en la mejilla, si quieres hablarme siéntate en la silla. Taggeado tu nombre en la pared, pa' querer un trance square, ok. Prevene, firme y déjete, eh. Te mando a borrar sin carnet, ok. Bájalo, suébalo, quitú, cut, eh. Morde, susto, es que morde, ok. Morde, susto, es que morde, eh. Morde, susto, es que morde. Apale, 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 apale. Apale, 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 apale. Apale, 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 apale. Apale, 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 apale. Prevenida, pierda y mi deje de ver Como andorra sin carne, oiga Baja la alfa, no lo que te encargas Cuando se siente que me vende